Otro con Julián Está bien. Izquierda. ¿Ya? Sí. Vale. Parar. Mi juego pasa para adelante y me acabo de dar la volación continuo. O sea, quiere pasarme para este juego. Vale, venga. Lo que queráis hacer raro, los botes o lo que queráis. ¿Alguna cosa más? Sí, venga, seguid. Bien. Me salgo de la cámara. Vale, ¿algo raro más? Sí, o...? Los botes, los botes. Venga. Pues estar con la cosa preparado. Mucho, ¿eh? Vale. Ya está. O hay alguna cosa rara más. ¿Se ha quedado la cámara? No, lo había hecho bien, lo había hecho bien, ¿eh? Lo había hecho...